La Reis 7am Papurri La Reis Papurri 7am Una copia Que no me voy a recontar 7am 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 Terrible Estoy llegando al hotel Las Lengas Voy a parar un poco en el bar Me vienen a buscar para una excursión Al parque temático Dicen que esta increíble Y encima esta nevando como la concha La lora La gorra La gorra Claro Reis No te me vueles Un lindo día Después del show de ayer Que fue De a pedir de boca A pedir de boca Esta es la Titu Que nos estaba ayudando de excursión Vas a salir a mi canal de Youtube Porque soy Youtuber Tengo igual 800 suscriptores Pero no importa Hola Ven a buscar para una También van a salir a mi canal de Youtube Hola 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 Buenas tardes Soy Cynthia Y estoy aquí con Eduardo Vamos a hacer este parque nacional Bien Vamos a hacer esta excursión Del parque nacional Como se llama este parque nacional? El Parque Nacional Tierra del Fuego ¿Sabes el nombre de este parque nacional? ¿Y el nombre de la provincia? Exactamente Bien ¿Y el nombre de la provincia? Igual También Genial Es una pregunta capciosa Bueno, Mariloche fue uno de nuestros primeros parques nacional que fueron creados en 1936 Este parque nacional fue creado en 1960 Y como les dije, protege justamente la combinación de idiomas como es la montaña, el bosque y el mar ¿Qué pueden ver de derecha a izquierda? ¿Qué pueden ver de derecha a izquierda? Nieve Nieve Arboles con hojas de nieve Podemos ver Podemos ver el principio de Narnia No sé Harry Potter por ahí O los que vieron Game of Thrones Estamos viendo Winterfair Winterfair John Snow está por acá Ahora lo vamos a encontrar A jugar un poco con la nieve Mi guía Mi guía Mi guía Mi guía Casi se nos mueren unas pasajeras, brudos, caímos Golpeamos un pozo y volaron dos del fondo Se la redieron, brudos Bueno Acá vamos a ver una de las particularidades que hay acá Tenemos un líquen Que nosotros lo llamamos barba de viejo ¿Si? A ver La semana pasada vivimos Había un líquen Un líquen Un líquen Y allí, que no lo vieron Vienen el cóndor Es un líquen 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, es para ver, se depilé Sí, vos también, porque acá el Edu Edu, presentame a tu equipo Bien, aquí estamos con los guías y choferes de Tierra del Fuego Ah, hola los guías Esos son los que nos educan sobre... La Rocha, apareció la Rocha Ahí está alguien que no quería salir Bueno, no quería salir y de repente le dio envidia Ay, yo no salgo, yo no salgo, si te gusta, ve, cómo te gusta Son todos guías, choferes de acá, de la movida de Tierra del Fuego de Ushuaia Nos llevan al fin del mundo Y dicen que van a venir hoy al show de Jager Ni en pedo Así que nada Bueno, saludá, Edu Chao, chao Bueno, igual ahora hasta que lleguemos a la ciudad Tenemos unos 20 minutos Que se quedó muy bien No llegamos a la guardia de la clínica, no hay ningún problema Bueno, ¿qué tal? Estamos acá en Ushuaia a punto de arrancar la segunda clase de este taller Hola, saluden a la cámara Esos son los alumnos que estamos acá Miren, mirá el proyector Qué calidad, boludo Qué calidad Re cheto todo Así que bueno, no van a ver esto porque rompí el trípode Así que nada Chao de YouTube Lo hice mierda Hola, bien, hola Hola, son famosa No, bueno, pasen ¿Pasamos? Prensa, prensa, prensa Vinimos a, no sé qué, es una feria, no sé qué Ahí está Nico, míralo, eh Bien Millennial Es una feria donde por ahí tengo que cerrar el evento Mirá, mirá Mirá Mirá, lo que es esto Y vamos a ver qué onda Parece que nos pidieron que, como nos dieron el lugar de cultura para dar el taller Si podíamos hacer unos minutitos Y cerrar el evento para toda la gente que está acá Así que vamos a ver qué onda Si sale piola Bien Y de acá nos vamos derecho a Shagger Que es la función que tenemos de hoy, de sábado, acá en Ushuaia Y mañana me voy Mañana me voy para Río Grande Que se viene picante Río Grande Acá está Nico Lo cerré, lo apagué Y bueno, acá estás Puto Eso es todo lo que querías decir Y adentro Nico Adentro Dale, dale, dale Eso Eso Seguro de afuera Y no conocernos de adentro ¿Eh? Hay que conocer las cosas Puegrina, pede Estoy filmando pequejones Nunca filme, boludo ¡Gracias!